La novela salchichera Un salchicha la escribió La novela salchichera se presenta sin temor Un salchicha la escribió Una radio escuche hoy Cuando el oligopolio mediático contrata a una productora privada Para difamar opositores al gobierno cipallo justo antes de las votaciones Vos no podés denunciarlos porque les haces más propaganda Y pasan a ser víctima inocente de la censura populista Tenés que firmar tu propia novela contando su miserable y siniestro modus operandi Y ganar la teleaudiencia Si te va bien, seguís con la novela Si no, alcanza con exponerlos en un capítulo Para que sientan vergüenza y abandonen su maldad ¿Cómo que abandonen su maldad? Que el público vea que son unos hijos de puta Y se tengan que meter la novela en el orto Si no me senté ¿Cómo que abandonen? Gracias La novela salchichera Un salchicha la escribió La novela salchichera se presenta sin temor Un salchicha la escribió Un salchicha la escribió Un salchicha la escribió Escuche hoy Hola, ¿se encuentra el señor productor de ficciones a medida de los gobiernos de turno? Escúchame, son nada de la mañana aquí en miércoles te digo Soy el máximo jerarca de todos los medios Don Memaco Ah, disculpe, buen señor ¿Qué se le ofrece? Mire, esto es muy fácil El gobierno me dio 500 millones para que pongamos en horario central Una novela que hable mal de los opositores Así que... Eh, cuente conmigo Por 500 millones yo puedo... No, no, no A usted le toca medio millón Lo demás queda en el multimedia en concepto de papeleo, ¿me entiendes? Bueno, sí Por medio millón podría ¿Qué pasará con el productor apátrida de contenidos a medida de los gobiernos y payos? ¿Aceptará el trabajo? ¿Podrá cumplir la misión sin necesidad de que le manden unos esbirros a golpearlo? Todo esto quizá lo sabremos en el próximo capítulo de esta producción argentina Dajun Maquinaciones La novela salchichera Un salchicha la escribió La novela salchichera se presenta sin temor Un salchicha la escribió Una radio Escuche Hoy Capítulo 2 Lo apretaron los mafiosos Le decía en el anterior capítulo de la novela salchichera Por medio millón Podría Podría aceptar la propuesta Encantado Y agradecernos No Que exploten a los actores Valle pase Pero Yo soy el productor Así No Está bien Siga su camino Soy el productor Ya entenderá usted con el correr de las horas Nuestro querido amigo El productor Cipallo Que explotaba a los actores Y se plantaba Cuando lo querían pasar Como alambre caído En cuestiones de plata Se fue a su hogar Y dispuso preparar Una polenta Más que nada Para probar el menú Acostumbrado por su televidente medio Y en eso Escucha que en la radio Productor Nacionalista Y amigo del pueblo Se niega a filmar Una obra de propaganda política En contra de los sindicatos Y del proletariado en general Si alguno Lo cruza por la calle A este gordo paticorto Péguele Una patada Una patada en el orto Podrá Nuestra querida rata inmunda Luchar contra los medios masivos De comunicación Esperará A que le propinen Un bastonazo Sobre la zona genital Aguantará estoicamente Que la gente lo señale Por la calle Con el dedito E insinuando Cosillas aberrantes Y estremecedoras No se pierda El tercer capítulo De la novela Salchichera La novela Salchichera Un salchicha La escribió La novela Salchichera Se presenta Sin temor Un salchicha La escribió Por la radio Escuche Hoy Nuestra querida Rata inmunda El mercenario De las producciones Apátridas Comprendió Que no podía Luchar Contra los medios Masivos De comunicación Y luego De quitarse Los rugleros Fue a pedir Clemencia Al máximo Jerarca Contratador Capítulo 3 Ahí lo tiene Vuelve Arrastrándose Señor Máximo Jerarca Líder Del oligopolio Mediático Vengo Humildemente A pedir disculpas Y aceptar El medio millón Sabía Que iba a volver Arrastrándose Pero ya es Demasiado tarde Un sindicalista Que aprendió A ser vil Y traidor Viendo nuestras Novenas clásicas De la tarde Está ocupando Su lugar Santa Cacharpaya Esto no puede ser Ja ja Te la creíste Claro que no puede ser Esta gente Tiene códigos De barrio Y nunca Podrían hacer Su trabajo Puede traer Sus cosas Y empezar Mañana mismo Aquí tiene Su cuarto De millón Usted Deposite Esas migajas En mi cuenta En el exterior Y que no se hable Más ¿Qué pasará En el próximo Capítulo Podrá Escribir Lo que haga Falta Para ayudar Al gobierno A prohibir Los sindicatos Y alterar Las leyes Laborales En beneficio De la patronal Será tan Turro Como se espera De él Lo veremos En el capítulo Cuatro Los problemas Para inventar Actos Miserables Las leyes Las leyes Amén.